desarrollaremos primero vemos exponente 3 y una resta dentro entonces aplicaremos esta segunda propiedad dice primero a a la 3 o sea el que está primero a la 3 el que está primero acá es el x así a la 3 menos ahora viene el 3 ahora a a la 2 o sea el primero otra vez que es el x a la 2 por b acá por b b es el 4y más otra vez el 3 o sea acá por a a es x multiplicado por b a la 2 b es esto si lo elevamos a la 2 sería a cada uno primero al 4 y ahora el y listo ahora viene el menos ahora viene el b a la 3 o sea esto otra vez pero elevado a la 3 así vamos a multiplicar los números que hayan así que todo esto primero así baja acá 3 x 4 12 y bajan las variables ahora por acá primero el número 4 al cuadrado 16 y por 3 48 y bajan las variables menos ahora acá 4 multiplicado tres veces 4 x 4 x 4 x 4 64 baja la variable y listo este sería su desarrollo